La Alianza Universitaria Nicaragüense, AUN, denunció el secuestro de dos de sus integrantes, Mildred Rayo y Miguel Flores, por parte del Ejército de Nicaragua. Un tercer joven no identificado también está detenido. Los jóvenes viajaban a Managua este martes primero de noviembre y aproximadamente a las seis y media am fueron detenidos cerca del río Zapuá, en Cárdenas Rivas, por soldados del Ejército. Mediante la geolocalización del celular de Rayo, AUN los ubicó por última vez a eso de las nueve y media am en una propiedad del Ejército ubicada en las colinas Managua. El directivo de AUN, Douglas Castro, explicó a Confidencial que ambos jóvenes habían estado siendo hostigados por policías y fanáticos del FSLN. Castro resaltó el involucramiento del Ejército en actividades de represión policial, como una expresión de la paranoia del régimen en la víspera de unas elecciones municipales en las que tampoco hay competencia política. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. Fanáticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo vigilan y asedian a sacerdotes de la Iglesia Católica de Nicaragua, a los que la dictadura ha fichado como golpistas. La escalada de agresiones contra sacerdotes ha provocado que varios huyan del país, entre ellos el padre Uriel Vallejos, y el sacerdote Erick Díaz, ambos de la diócesis de Matagalpa, amenazados con ser encarcelados, mientras que otros siguen sufriendo el asedio, pese a ser trasladados a otras parroquias. El 61% de la población muestra su desacuerdo con que los religiosos salgan forzosamente de Nicaragua a causa de la intimidación gubernamental, según la más reciente encuesta de la firma costarricense Sid Gallup, realizada entre el 26 de septiembre y el 10 de octubre. Mientras que el 63% desaprueba el cierre de las radioemisoras de la Iglesia Católica ejecutado por Telcor. Lea los detalles sobre la estrategia de asedio del régimen orteguista en contra de los sacerdotes católicos en Confidencial.digital. El ex canciller salvadoreño y ex secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, Hugo Martínez, abogó para que el Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, no separe el tema de derechos humanos de sus decisiones financieras y confirmó que la entidad bancaria regional es la principal fuente de financiamiento público del régimen de Daniel Ortega. No podemos decir business son business y derechos humanos son derechos humanos, insistió Martínez después de la presentación de su investigación Desafíos y Perspectivas, Banco Centroamericano de Integración Económica, auspiciado por el Institute of International Education, realizada la semana pasada durante el Foro de Donantes en Tegucigalpa, Honduras. Según la investigación de Martínez sobre el Bessie, el 25.5% de la cartera de préstamos de la entidad se encuentra concentrada en Nicaragua, tal como Confidencial adelantó el 12 de septiembre pasado. Le sigue Costa Rica con el 21.7% y El Salvador con el 18.2%. Nicaragua forma parte del ranking de infiernos fiscales que está acopado por países latinoamericanos. La primera edición de este índice elaborado for the 1841 Foundation coloca a 12 países en la categoría de infiernos fiscales, sobre un total de 94 incluidos en el ranking. El Ote Infernal lo compone en Bielorrusia, Venezuela, Argentina, Rusia, Ucrania, Nicaragua, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Haití, Honduras, México y Surinam. El índice, elaborado con base en la información del Fondo Monetario Internacional, FMI y del Banco Mundial, tiene en cuenta datos cuantitativos como la presión tributaria, inflacionaria y de la deuda, e indicadores cualitativos como la estabilidad política y la eficacia del Estado. Las empresas mineras extranjeras Calibre Minin Nicaragua y Minerales Matusalem desistieron de cuatro concesiones de explotación otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo a una publicación de la Gaceta Diario Oficial del Estado. Todos estos lotes están ubicados en los municipios de Puerto Cabezas, Guaspán, Bonanza y Rosita en la costa caribe norte de Nicaragua. Los acuerdos del Ministerio de Energía y Minas fueron publicados en la Gaceta del martes 25 de octubre, un día después de que se conocieran las sanciones en contra de la Dirección General de Minas adscrita al Ministerio de Energía y Minas. Los acuerdos ministerales no detallan las razones por las cuales estas mineras desisten de estas concesiones, pero señalan que estas solicitudes de abandono supuestamente estaban hechas desde junio de 2022, pero fueron oficialmente aceptadas hasta el 25 de octubre. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.